Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Tal vez llegó la hora de apretar el freno o de disfrutar de lo que me hace mal. No quiero la almohada sobre la cabeza ni perder contacto con la realidad o ser un aparato de pieza cabeza. No quiero la almohada sobre la cabeza ni perder contacto con la mejor calidad de servicio. No sé desde cuándo estoy rompiendo cosas. Es extraño, nadie vino a reclamar. Desde las más feas a las más hermosas. Ahora te las quito y te las vuelvo a dar. Tengo miedo de mirar hacia abajo y resbalar. O que se corte la cuerda y desde acá caerme. Tengo miedo de crecer, de empezarme a conocer. Pero yo me tiro hacia el que no arriesga no ganar. Libertad no deja de buscar, pero siendo defensor, ¿considerás que deja las puertas abiertas atrás y quedan expuestos a veces? Sí, por ahí creo que en varias situaciones el partido quedamos mal parados por ese mismo ímpetu de ir, de ir, de ir, de buscar. Por ahí vos fijate que hoy tuvimos muchas posibilidades de gol. Nos vamos desesperando y si nos dan cuenta dejamos por ahí huecos atrás y lo pagamos muy caro. Pero bueno, gracias a Dios pudimos empatar y como vos decías recién, el vaso por ahí hay que ser positivo y mirarlo del lado que no se perdió. Lo cierto es que siguen de pie y que ahora descansan y esto le va a venir muy bien a ustedes. Sí, sí, seguro, porque tuvimos un partido duro el sábado en Entre Ríos, ahora se corrió mucho, así que no va a venir bien el descanso y con las pilas puestas para lo que viene, que falta mucho y tenemos la esperanza de meterlo entre los dos primeros. ¿Qué le falta a Libertad? La verdad que hoy creo que nos faltó estar un poco atentos y un poco de suerte también, pero bueno, se está trabajando para eso, se está volviendo a levantar. De poquito se va encontrando el nivel de las primeras fechas cuando arrancamos y bueno, ojalá que terminemos en el pico ese que era muy alto. Quizá no debería preguntártelo, pero como capitán, como responsable del grupo te pregunto, ¿cómo ves las autoridades del cotejo en cada uno de los partidos? Con este caso el arbitraje le ha tocado hoy a Libertad. No, no. No se ve de adentro, porque de afuera se puede opinar un montón de cosas. Sí, por ahí los árbitros, acá nosotros cada vez que vienen por ahí no son iguales que cuando nosotros vamos, porque visitantes la verdad que nos cuesta mucho con los arbitrajes por las localías, pero bueno, nosotros eso por ahí lo sabemos y lo tenemos que dejar de lado. Nosotros sabemos que si hacemos las cosas bien, por ahí el árbitro queda al margen, ¿no? Así que no hay que fijarse tanto en eso y sí fijarnos en nosotros y pulir los pocos errores que tenemos que lo estamos pagando caro. Muy buen partido. Muy buen equipo, Libertad de Sunchal, juega bien al fútbol. Racing creo que jugó bien. Y creo que erramos el 3 a 1 en un momento clave, solos allá, para la tranquilidad del partido. Y me gustó mucho el partido, muy leal. Y bueno, la actitud de Mazón de jugar 5, 7 minutos como jugó, en un partido donde nosotros pregonamos en el fútbol, que en cualquier división hay que tratar de jugar al fútbol. Sunchal juega al fútbol, no hubo ninguna acción desleal que haya hecho Sunchal. Racing juega al fútbol, no hay ninguna acción desleal de Racing. Yo pregunto, los árbitros, ¿por qué actúan así? ¿Por qué? Más allá que hoy le puede tocar Racing, Sunchal, son jugadores que están peleando. Yo llegué hace poquito para dar una mano e intentar que Racing pueda lograr el objetivo de salvarse del descenso. Pero yo creo que hoy dieron un muy buen espectáculo e injustamente Mazón lo arruinó. Lo arruinó para el lado de Racing, porque 5, 7 minutos en un equipo en un partido donde ni siquiera hubo fule, no lo entiendo. Pero este hombre a nosotros nos costó la posibilidad del ascenso el año pasado en Tandil, en un arbitraje aberrante, aberrante, lapidario que salió en toda la República Argentina, Vanadio, Fantino y todo el mundo. Y nosotros pensamos de que no iba a pasar hoy. Y hoy nos vamos de nuevo con esta sensación amarga de que queremos que... Hoy porque no hay nadie, poca gente. Pero esas son las actitudes que voy a decir que querés sacar, radicar la violencia del fútbol. Vos tenés jugadores que juegan al fútbol. El técnico de... No me cabe la menor duda después de lo que vi, que el técnico de Sunchal le manda a jugar al fútbol, por lo que vi. Sí. Nosotros humildemente creo que jugamos al fútbol. Salió un partido muy lindo. Pregunto, ¿por qué terminarlo con esa actitud? Con esto, sin explicaciones, 7 minutos. ¿Por qué? ¿Por qué si todos se brindan para un partido? Esa es la amargura que tengo como técnico de fútbol. Pero creo que el partido fue bárbaro. Nosotros creo que jugamos bien, Sunchal le jugó bien. Y nosotros quizás podíamos haber terminado el partido en esa jugada que... No sé, era más difícil errarlo que hacerlo al 3-1. Pero bueno, así es el fútbol. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.